Durante el miércoles 7 de octubre se realizó en el Centro Cultural Leopoldo Marellal la apertura de la octava edición del Festival de Cine Maipú Corto 2015. Raúl Echelé, productor de Maipú Corto, nos brinda todos los detalles. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Inés? Bueno, feliz porque estamos nuevamente acá en Maipú, lo que vamos a vivir ahora, que es un encuentro muy breve entre quienes hacen Maipú Corto, o sea que va a estar toda la gente que colabora, desde la Secretaría de Cultura, de la Asociación Maipú Cine, para dar este primer paso. Vamos a tener un adelanto del festival, vamos a tener la presentación oficial del festival, que es un dibujo animado inédito que vamos a estrenar esta noche, y un corto que vamos a compartir del festival como para ponernos en movimiento. Y ante todo también entender que somos un grupo de gente, parte de un pueblo, que va a servir, y muy importante, va a servir de anfitrión a muchísimos invitados. Y el viernes, otra vez, una gran cantidad de invitados llega desde Buenos Aires, que son la mayoría de los directores que están en competencia en el festival. Así que esta es una manera, esto es un encuentro que nos sirve como para que podamos decir, bueno, aquí nos preparamos como anfitriones, vamos a recibir a los invitados, y sentirnos como parte de un mismo equipo que por octava vez, octava vez, se ha pasado ya muchísimo tiempo, está haciendo este festival de cine, que es en realidad el festival de cine de Argentina. Esta vez lo que tiene distinto al festival es que todo se va a hacer en la sala de la sociedad italiana, todo exclusivamente. Entonces comenzamos a las 12 del mediodía, bueno, mañana por supuesto desde las 14, y desde las 15 a todas las funciones, el viernes desde las 12 del mediodía, igual que el sábado, igual que el domingo. El domingo finaliza todo, la última función de los cortos maipuenses va a ser a las 21 a 45, entonces estaríamos cerrando nuevamente con los cortos realizados por los vecinos de Maipú. El festival ha sido desde el 2008 gratuito y libre, por supuesto, las funciones que son para mayores o aptas para todo público, o para mayores de 13 años, por supuesto que va, tiene su reserva en cada caso. Pero bueno, lo pueden consultar, hemos hecho carteles muy prácticos para que todo el mundo pueda entenderlo, sí, sí. Me gustaría que siempre se valorara muchísimo que hemos llegado hasta acá, hasta el octavo festival, creciendo año tras año. Maipú, para este año, con la cantidad de espectadores que va a sumar, va a sumar más que la población de Maipú en las ocho ediciones. Y además, los vecinos de Maipú ya han rodado, o producido, o escrito, o actuado, más de 80 cortos. Podemos hablar de un cine con vecinos de Maipú. Me gustaría que todo el mundo, o todos los maipuenses, puedan comprender la importancia del festival, y también comprender la importancia que el festival tiene hacia afuera. Nuestro festival recibe materiales de distintos países, de más de 40 países del mundo. Y hay directores argentinos que aún viviendo en Estados Unidos, están mandando, porque consideran, digamos, están mandando para participar de Maipú Cortos, porque siguen considerando que es uno de los festivales que más ha crecido en los últimos años. Y como es de una temática de humor, es muy exclusivo, y se trabaja muchísimo en comedia. Por eso, quiero decir, si vamos a pensar en cuáles son los festivales que más han crecido en los últimos años en Argentina, es un placer que haya sido el Bafisi de Buenos Aires y Maipú Cortos de aquí, de nuestro pueblo. Meternos esa conciencia a los maipuenses, a veces parece más difícil que venderlo hacia afuera del festival, pero es un paso importante el comprender que ya llegamos a la octava edición. Así que, bueno, a disfrutarla. No hay que imaginar nada, hay que vivirlo. La Puerta Azul Autín Zordati Aprovechá, que está ocupada. Gracias. La Destination Lauliano Blanes ¡Ay, María Purísima! ¿Pero qué carajo son ustedes? Los Clayton Leticia Elsa Uribe ¡Qué bonita, eh! ¡Qué belleza! Milán con ropa culata Griselda Joanález ¡No te vayas! ¡No te vayas, Raúl! ¡Yo sé dónde vivís! Mandamientos Sebastián López